Hola, soy Dream, del Dream SMP. ¿Podrías darme tu tarjeta de crédito y así puedo comprar cosas para grabar? ¡Oh por Dios! ¡Es Dream! ¿Podrías por favor darme tu tarjeta de crédito y así compro un micrófono mejor para grabar? ¡Oh por Dios! ¿Eres un fan de Dream, no? No. Sí. Por favor, dame tu tarjeta de crédito. ¡Dream! ¡Del Dream SMP! Sí, soy yo. ¿Podrías por favor darme tu tarjeta de crédito para comprar mejores cosas para grabar? Sí, soy yo. ¡Dale tu puta tarjeta de crédito! ¡Dream SMP!